Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos disfrutando de una rica sopa de res en casa de la amiga Toña Ramírez que hoy está de cumpleaños. Aquí estamos con Emilio Ramírez, disfrutando de esa rica sopa. No hay como disfrutar del almuerzo, va calientito Emilio. Te lo ha dado a sudar, ahí como estoy ahorita. Ah, así como estoy yo, a sudar, ya. Dándome a gritar. Ajá, está rica la sopa. Ahí tenemos el baú mentado, para los que a día no se disfrutan de baú recién cortado y recién cocinado a la sopa. Aquí estamos en casa de Toña Ramírez. Aquí disfrutando con Emilio, de ese rico almuerzo, una rica sopa calientita. Hay que saludos para todos los amigos que nos ven ahí en las redes sociales. En el canal de YouTube, ahí les invito siempre a suscribirse y a darle me gusta para que puedan ver ahí a los amigos acá en nuestro sector. No, no vamos a grabar a Toña ahorita porque está por ahí adentro encerrada. Está listándose para la piñata, entonces, pues aquí estamos ahora con Emilio disfrutando de este almuerzo. Gracias ahí a la amiga Toña. Saludos amigos. Ahí saluda Emilio, ahí mándale un saludo.